El resultado, que estoy deteniendo a Xochitl Gálvez, que hasta después de medianoche salió a pesadumbrada, sí, perdimos, no nos favorecen los resultados, cuando seis años atrás, en la victoria de Andrés Manuel López Obrador, a las ocho y media de la noche, salió el candidato del PRI de aquel momento, José Antonio Vida, a decir, no nos favorecen los resultados, perdimos, ya nos vamos, y no vamos a decir nada. Media hora después salió un candidato del PAN, con el mismo discurso, reconociendo que perdieron, que no iban a impugnar, y se fueron. Y efectivamente la elección del 2018 terminó esa noche, ya no hubo impugnaciones, no hubo judicialización de ese proceso, ahí acabamos. Xochitl Gálvez sale muy tarde, cuando ya todos sabíamos, desde las seis de la tarde que se dan a conocer las impuestas de salida, pues que el resultado estaba más que cantado, que había una derrota de ellos, dos a uno, pero tardó cinco horas en salir a decir esto, y mandó el mensaje que reconocía la amplitud del resultado, y se despidió, lo último que dijo ese mensaje es, nos vemos dentro de tres años o dentro de seis años. Y se despidió, ¿no? Pero el día de ayer sale con el asunto de que va a impugnar la elección, de que sigue viva, de que no le, o sea, impugnar la elección significa que no reconoce el resultado. Entonces, es una más de Xochitl Gálvez, que acostumbra decir una cosa y al otro día se contradice y dice lo contrario. ¿Qué nos está indicando esto? Que siguen sin entender qué pasó desde el 2018. La oposición tuvo seis años para hacer una lectura de lo que fue el proceso del 2018 y actuar en consecuencia. El mensaje del 2018, y que se detendió ahora este domingo, 2 de julio del 2024, es exactamente el mismo mensaje. En el 2018, la inmensa mayoría de los mexicanos, más del 50%, Andrés Manuel ganó con el 53% de los votos, o sea, con más del 50%. El mensaje de los mexicanos es, ya estamos cansados del viejo régimen, ya estamos cansados del viejo modelo.